En nombre de la senadora Marily Santana, hacemos formal entrega a Orlando Osiris y a Kelvin Cos, quien es presidente de la Asociación de Sordos La Romana. Nos sentimos sumamente contentos de entregarle este cheque por un monto de 20 mil pesos, el cual solicitaron a la senadora para una contribución de un torneo que tienen y que nos dará más detalles de qué se tratará. Aquí le hacemos entrega. ¿Cómo se sienten? Cuéntenos más de este torneo. Muchas gracias y buenos días. Le habla Rolando Osiris Herrera, Rolando, y Kelvin Cos. Le estamos dando gracias a la senadora Marily Santana por la entrega y la ayuda que nos está dando a la Asociación de Sordos La Romana.